Dale pues a mis compas que están por ahí pisteando Ahí vamos, ahí vamos pues cantándoles de todo un poco Pues corridos, canciones, numeritos Románticas La noche es joven compas Así que nos alcanza el tiempo para seguir cantándoles de todo Otro de los temas que tenemos por acá El repertorio que se lo cantamos, se lo queremos cantar Por acá esta noche, esto que se llama Vaciando botellas ¡Valece! ¡Compasí! Otra botella Que destapo aquí en mi mesa Otra botella Y no me quita la tristeza Entonces ¿Qué hago pa' sacarte de mi mente? Si te recuerdo Aunque no quieras claramente Solo Dios Sabe en qué vaya a parar Otra botella Otra botella Y no consigo estar Tranquilo Otra botella Otra botella Y me quito en el olvido Acostumbraste a tus caricias Y a tus besos Y ahora me muero Del antojo Y los deseos Solo Dios No sabe que no sabe Que te vaya a parar Y no sabe que te vaya a parar Y no sabe que te vaya a parar Pero no me escuchar Pero no me escuchas Me invita a mi fuerza Y no sabe que te vaya a parar 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 Mejor le recuerdo Y un pase a�� Y no sabe que te vaya a parar Otra botella Y al final de cuentas me llena la mente de ella Digo que me las tomo pa' olvidarme de ella Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella Y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda No recuerdo vaciando botellas No recuerdo vaciando botellas A las canciones que traemos por acá sus amigos decididos de Sinaloa No recuerdo vaciando botellas